Chicas, pueden relajar un poco con el maquillaje, sobre todo en eventos importantes. ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien, no como estas borrachas, este fin de semana. Sí, estas flacas ricas se han pasado de trago, como siempre. Así que hoy en WTF Show nos vamos a reír de ellas, porque eso es lo que hacemos en este programa. Nos reímos de las desgracias de los demás. Y además, tú sabes que nos encantan las flacas riquitics, y si sean ebrias, mejor. Espera, ¿qué? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? Bueno, por lo menos estar rica, ¿no? Estar borracho está bien, pero ser idiota no. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que hay un maldito hueco de la muerte ahí? Pero ¿sabes qué es peor que esas borrachas tontas? Son las borrachas que se hacen las locas. Tú sabes, cuando se juntan varias amigas, empiezan a tomar y también empiezan a hacer estupideces. What the fuck? Esas caras. ¿Qué están esperando? ¿Que entre un hombre para echarle la culpa? Mentira, chicas. Ustedes saben que las amo. Menos a tu hermana. Esa está un poco tocada. Rompen una mesa y todas empiezan a mirar como no ha pasado nada. ¿Qué tipo de borrachas son esas? Mejor veamos a otro tipo de borrachos. Los que son solidarios con sus amigos. Los que valen la pena. Esto va a terminar muy bien. ¡Holy shit! ¿Qué tan borracho tienes que estar para que te carguen como si fueras un saco de papa salido de GTA V? Parece que están escondiendo los cuerpos en el callejón. Por lo menos estos no disimulan. Si hay un problema, lo solucionan. No como ciertas señoritas. ¡Fuck! Pero miren chicas, fuera de bromas. Dejen de tomar tanto. Hay muchas personas que se pueden aprovechar de ustedes. Y nadie quiere eso. En Soviet Russia. Ah, hace tiempo no hablamos de los rusos. ¿Qué estarán haciendo? Pero mira nada más. Si es Dmitry y Putin. ¿Y quieren hacer una competencia de quién rompe una botella con sus pulmones? ¿Es Mónys? ¡Mónys! ¡Sámos, ál aumentos! ¡Bách, bách, bách! ¡Dawad! ¡Vol! ¡Vol! ¡No, vay! ¡Och, esta Mascarin! ¡Ya no me olí mal! ¡Todo! What the fucking fuck In Soviet Russia we break the bottle with ears my friend Pero que demonios Como es esto posible Hasta Dimitri se queda sorprendido La padronia Putin Como tienes dos pulmones tan grandoski Putin No se que esta consumiendo mi amigo Putin Pero se nota que le gusta soplar la vela Si sabes a lo que me refiero Si tiene pinta de Gatorade Pero saben que en verdad los rusos son bien rudos Y hay que tenerle un poco de respeto Hasta a veces asustan Como también los brasileros Porque hay militares brasileros que tienen una mirada muy Digamos que es penetrante Balanza de precisión y otros objetos Buenas noches a todos Si, eh Através de Oye, ¿qué es el cara? Chegaron informaciones lá no BOP Sobre Eso ya fue ¿Qué? Estrés posiblemente podría haber Laboratorio de drogas Entonces, eh Mesmo estando ya What the fuck Mira ese Perfect face Te voy a violar Este tiene que haber salido positivo en alcaloide de Cracker Cane Esa cara de loco no se le quita a nadie ¿Quién se jura la nueva película de Rambo? ¿Y a quién le quiere meter miedo? No se supone que tiene que cuidar a la sociedad No estar violando a todos con su mirada Está más duro que Maradona corriendo por la banda Y los otros parecen unos ositos de peluche a su costado Este parece más un asesino que un militar Pero por otro lado, ¿saben qué? Hace muy bien su trabajo Porque ni yo, ni nadie se metería con ese Perfect face Bueno chicos, ese video sí es un poco antiguo Ya tiene un par de semanas Pero estaba circulando tanto que tengo que hablar de él Y es un video muy simple Sobre una señora que quieren que le devuelvan su dinero Pero el trabajador que ha contratado Quieren que le devuelvan su trabajo Así que es una situación muy incómoda Pero muy graciosa Ese señora, le voy a tomar un video Porque le voy a regresar su dinero Y luego no voy a decir que no le regrese el dinero ¿Verdad? Yo tampoco Me acuerdo que usted me dijo No quiero que salga mi dirección Porque tengo miedo a las represarias O sea, yo sí puedo desconfiar de usted Y usted no puede desconfiar de mí ¿Cómo está la cosa? Tómale un video, por favor Donde le estoy dando el dinero a la señora Aquí está señora, mire Aquí tiene Arreglado Ya, ya se puede ir El video es mi hogar Pero no me puede dar tres pesos No, no traigo un peso Es lo que traemos ¿Está bien? Ok Listo Ya está ¿Se puede ir? ¿The fuck, nigga? Bueno, en sí es justo ¿No? No le gustó el trabajo que le hizo el señor Así que le devolvió el dinero Pero también se cobró su trabajo Y no, muchachos Este no es un ruso Es de México, güey Y está más duro que el militar brasilero ¿Cómo le vas a romper la ventana a la pobre señora? Es muy agresivo Pero en verdad es justo No le veo nada de malo No le puedes estar regalando el trabajo así nomás a cualquiera Hay que cobrárselo Así Y la señora saca una cara de ¿What the fuck, nigga? Pero ¿saben qué? Supongo que nosotros los latinos somos así Y este señor de México, güey Seguro se fue a tomar un tequila después Vámonos pa' la verga, güey Como les dije, este video ya tiene más de dos semanas Y tiene más de 7 millones de vistas Es un buen video Es gracioso Y nos enseña a no quejarnos tanto Porque hay consecuencias Y hay señores como esos Al igual que la pregunta de la semana Que la puedes contestar en mi Instagram Después de este video Anda y contéstala Como siempre, suscríbete al canal Yo soy Mox Y nos vemos el próximo domingo Así que díganme Moxitos ¿Quién es su ídolo y por qué? Compadre, el mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman por el barrio Hermanos, sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia ¿What the fuck? A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de las suyas Terminas en la calle frente a las patrullas ¿Cuándo los demás te jurgen? Si tu presidente es un noobster ¿Cuándo los polis te buscan? 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 Gracias.